Amables amigos, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Pues hoy ya viernes, fin de semana. Mi nombre es Mauricio Escamilla. Bienvenidos a Canal 72 Noticias. Y pues el día de hoy le traigo, pues ya sabe usted, las noticias mejor documentadas. ¿No va usted a creer uno de los periodistas, Jesús García, que estuvieron cubriendo la fuente de Genaro García Luna en el juicio que acaba de terminar? Bueno, no ha terminado porque el 27 de junio hacen sentencia, pero que estuvo, digamos, al pendiente de la audiencia. Pues lo mandaron callar. ¿Quién habrá sido? ¿La ultraderecha? ¿El PAN? ¿El PRI? ¿Quién habrá sido? Lo amenazaron, le dijeron que le bajara. ¿Va usted a ver aquí cómo lo documentamos? Y bueno, pues esa es la pregunta. ¿Quién fue el que lo mandó callar? Además, Rosario Robles, no va usted a creer, a punto de que la exonere. Te traigo aquí documentado. Y bueno, algo inverosímil. El PAN prácticamente ahora dice que Genaro García estaba con Morena. Prácticamente esa es la narrativa. Quedas en Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos. Pues mire, como le comento el día de hoy en sus redes sociales, este periodista, gran periodista, Jesús García, que hizo una excelsa, pues cobertura, ¿no? Del tema de García Luna allá en la corte de Brooklyn, en Nueva York. Mire, este tuit lo puso hace unos días. Hace unos días puso este tuit, pues Jesús García. Y de este tuit, pues se generaron varias cosas. Como que, mire usted, pues nada más y nada menos que le bajara, o sea, lo amenazaron. Vea lo que comentó Jesús García al otro día de que, a los dos días de que se hizo este veredicto. Fíjese, me sorprende el silencio de Acción Nacional sobre el veredicto contra Genaro García Luna. ¿Se estarán esperando a la sentencia o creen que todo lo que digan será usado en su contra? Bueno, eso fue lo que comentó Jesús García a los dos días, porque ya ve que los panistas, pues la verdad, se perdieron. Se les fue el internet después de este veredicto. Pero, ¿qué cree usted, amable amiga, amable amigo que nos ve y nos escucha? Vea lo que le mandaron decir a este periodista. Mire usted. Ya me pidieron que le bajara. Gracias por el ánimo. El periodismo con dato duro es como el agua. Se abre camino. Pues la ultraderecha mandó callar a este periodista, Jesús García. Y por el tuit que puso, que le bajara. De parte de quién habrá sido, déjenme en la caja de comentarios, usted, quién cree que haya sido, pues, las personas o la persona que le pidió que le bajara. Esto es inverosímil, esto ya, o sea, no inverosímil, o sea, esto es increíble que suceda esto en esta, pues, en esta época. Y todo por preguntar si el pan, por qué no, por qué el pan no había aparecido. ¿Por qué se le ha habido el internet? Vea lo que comenta. Gracias por su respaldo. Ha habido varios mensajes directos y velados. Vea usted lo que, de las amenazas. Entiendo más por la desesperación que por otra cosa. Pero no dejan de ser incómodos. Acá estamos. Esta es la denuncia que está haciendo el periodista Jesús García, obviamente, de esto. Y bueno, pues, obviamente, la comunidad, pues, lo respalda, ¿no? Mire usted, aquí comenta Rolando Sosa. De las letras más importantes, imparciales, perdón, usted, apegadas a los hechos, estando siempre preparado y con anticipación para poder narrarle las acciones de lo que sucedía en los que no pueden estar presentes. Si les molesta que no, que se narre con verdad, mejor que, mejor vean bien a quién defiende, comentó Rolando Sosa. Y miren este periodista internacional que ha hecho varios muy buenos reportajes, como, pues, las calumnias que ha difundido el país en contra del presidente López Obrador. Mire usted, Kurt Hackbart, ya lo vemos aquí, hemos tenido aquí notas de él. Comenta, tu cobertura del juicio fue excepcional, no le bajes nada. Eso es lo que comenta Kurt Hackbart. Pero mire usted, amable amigo que nos ve y nos escucha, le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias, si es que no lo ha hecho. Porque así llegamos a más gente, es repetitivo, yo lo sé, pero es importante decírselo en cada momento, porque hay mucha gente que nos ve por primera vez. Y bueno, pues, como les he comentado, somos un canato AMLO, aquí difundimos las noticias reales de la 4T, los avances del presidente, y exhibimos, exhibimos, nos encanta exhibir a los panistas, a los priistas, a los perredistas, cuando difunden sus mentiras o cuando calumnian. Pero esto que le voy a presentar ya es el colmo, ya es el cinismo de, pues, de todo lo que yo le traigo todos los días. Mire usted lo que dice el barbaján de Felipe Calderón, vea usted, García Luna, el testigo del presidente. Vea nada más lo que comenta este barbaján y lo postea en sus redes sociales, o sea, ya no es su secretario de seguridad, ya no es su secretario de seguridad pública, ahora dice que es el testigo del presidente López Obrador. Déjeme en la caja de comentarios qué opina de este, pues, demente, de este borracho, está documentado que hacía sus bacanales cuando era presidente del PAN. Pero yo le voy a presentar qué era lo que decía este barbaján de García Luna en su mero apogeo. Mire usted lo que decía este barbaján de Genaro García Luna y ahora dice que es el testigo del presidente López Obrador. Vea usted. Yo reconozco el trabajo del secretario de seguridad pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Hay avances importantes, pero es claro lo mucho que todavía nos falta por hacer. La transformación de la Policía Federal y en general de la profesión policial es una tarea, sí, que compete al gobierno, pero donde toda la sociedad puede apoyar. Porque solo unidos lograremos que la policía deje de ser y parecer una ocupación desprestigiada. Si le digo que los panistas son reaccionarios, o sea, ¿de qué estamos hablando? Estos son cínicos, pero por eso me encanta desenmascarar a los panistas, o sea, a los dos, a los tres, a los pristas, perredistas y a los panistas. Pero los panistas son, créame usted que los panistas se cuecen aparte. O sea, son cínicos, son violentos, ya lo vio usted, son mentirosos, son súper corruptos. Por eso aquí le traemos toda esta información para que usted la vea de primera mano. Apóyennos, por favor, con su suscripción, dele me gusta para que lleguemos a mucha más gente. Y si usted desea, pues comparta este video. Vamos a ver, mire usted, ya vio usted la narrativa de Felipe Calderón, ahora se la quiere voltear al presidente López Obrador. Dice que García Luna es el testigo del presidente López Obrador. Vea nada más usted y le vuelvo a aquí, se lo documento. Vea lo que dice el barbaján de Meco Cortés. De manera perversa y dolosa, el gobierno morenista trata de identificar a García Luna con el pan. Entonces, ¿con quién? Trabajó 10 años, 4 años con Vicente Fox y 6 años con Felipe Calderón. ¿Cómo no se le va a identificar con el pan? Pero él nunca fue panista. Presidente López Obrador, deje de mentir a la gente. Vea nada más este barbaján y enfóquese en recuperar la paz en el país que lo tiene bañado en sangre por sus abrazos a criminales. Cheque usted nada más lo que dice este barbaján. O sea, Felipe Calderón dejó bañado en sangre al país, pero se la quiere endosar al presidente López Obrador. Ya vio usted, ¿qué opina de este Meco Cortés? Déjeme por favor aquí en la cajita de comentarios qué opina. Y le estoy obviamente documentando cómo desde Felipe Calderón y Marco Cortés quieren ya endosarle que ya es el apestado. García Luna ya no es el superpolicía del pan. Ahora ya es un apestado. Aquí Juncal Solano comenta, dicen los panistas que García Luna no era del pan. Nada más falta que digan que era de Morena. Pues eso es la narrativa que ya traen estos barbajanes. Vamos a escuchar al presidente López Obrador que dijo hoy en la mañanera respecto de esto. Que no es posible que se desvinculen de García Luna tan fácilmente. Vamos a escucharlo. Es también una oportunidad. ¿No hay manera de desligarse de García Luna? No se puede. ¿Cómo? No. Tendrían que pedir la investigación a fondo. Que se profundice. Y pedir a García Luna. Que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Callerón. Porque todavía hay tiempo para que García Luna actúe como testigo. Protegido o el equivalente. No sólo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel, sino por su contribución a sanear, a purificar la vida pública de México. Y para que no se vuelva a repetir que nadie en ningún nivel de la escala pública se atreva a entrar en contubernio con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco. Que se separen, que se deslinde lo que es la responsabilidad pública de los intereses económicos, económicos, de los intereses productos del influyentismo, de la ilegalidad. Es que eso es una gran contribución para el futuro de la vida pública del país, para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros. Ya escuchó usted cómo el presidente López Obrador comenta que es imposible que no se puedan deslindar de él, que al contrario, deberían de hacerse testigo protegido para que se sepa todo. Mire usted, ya le traje en el primer reporte cómo amenazaron al periodista Jesús García, pues la ultraderecha, por estar diciendo que el PAN se quedó en silencio y por obviamente haber difundido pues todo lo que pasó en la corte allá con el juicio de Gennaro García Luna. Les incomoda que se hable de esto. Ya le acabo de documentar cómo el PAN ahora quiere volteársela al presidente diciendo que es el testigo del presidente. Incluso el barbaján de Felipe Calderón ya lo está negando, es un Judas. Déjenme en la caja de comentarios, si no, pues lo que le voy a presentar a continuación ya no tiene madre. Vea nada más lo que se está preparando ya, se está comentando, no comentando, ya se está difundiendo esta noticia. Rosario Robles a un paso de ser absuelta sin llegar a juicio. Esto es algo pues que ya es delicado. Realmente, si usted se da cuenta, el Poder Judicial está súper corrompido, ya es algo que ya no puede tolerarse. Nosotros desde aquí, desde Canal 72 Noticias, pues apoyamos al presidente. Que tome las decisiones que tenga que tomar contra el Poder Judicial, porque esto ya no puede ser posible. Ya están a punto de exonerar a Rosario Robles. ¿Se acuerda los 5 mil millones de pesos que se desaparecieron en su gestión como secretaria de la CEDESOL en el gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, mire usted, esto es la parte, así es como se está anunciando, que ya van a absorber prácticamente a Rosario Robles. Entonces, el periodista Ángel, Arturo Ángel, perdón, usted, comenta, el posible desechamiento del caso de la estafa maestra contra Rosario Robles la decidirá hoy, el día de hoy, hoy viernes, un nuevo juez. Fíjese lo que hicieron Roberto Paredes Garosrieta, es ya el tercer juez del caso, luego de Jesús Delgadillo y Ganter Villar, que siempre insistieron en mantener el proceso. Veamos, y vamos a verla, aquí pone una, una captura, una imagen, pues muchísimas ya consideraciones a esta Rosario Robles. Así el Poder Judicial en México, por favor, déjenme en la caja de comentarios qué opina, ya hasta están pidiendo que no le hagan una revisión como a todos los que están indiciados. Cuando está en un juzgado, pues hacen una revisión para ver si no llevan armas o demás, o sea, no estamos diciendo que ella lo vaya a hacer, pero son protocolos. Y mire usted, el juez ya pidiendo que no se haga nada de esto. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Mauricio Escamilla, disfruto su fin de semana, feliz viernes, nos vemos hasta un próximo video el día de mañana. Sábado, muchas gracias, nos vemos hasta pronto, muchísimas gracias.